¿Quién fue Julio Alatorre, el locutor de radio mexicano que murió el mismo día de su cumpleaños? Las primeras horas de este lunes, 6 de mayo, se dio a conocer el fallecimiento de Julio Alatorre a los 53 años, un reconocido locutor de radio y presentador mexicano. Julio Alatorre fue un conductor y locutor oriundo de Tamaulipas, México. En esta tierra fue donde el comunicador encontró el nicho para poder construir una sólida carrera, misma que forjó a lo largo de más de 30 años. Algunos de los proyectos que resguarda su trayectoria son Ya le va y mira qué bonito, donde se caracterizaba por presentar la información de una manera amena para el público. A través de su cuenta oficial de Facebook, la familia de Julio Alatorre confirmó la noticia y externó su sentir ante este complicado episodio. Nuestro querido Julio César Alatorre Zacarías será recordado por siempre con una gran sonrisa en el rostro, escribieron, a la vez que detallaron el lugar en el que se realizará el servicio funerario. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, te saludo a Julio Alatorre. Ya nos encontramos en Tampiquísimo en esta ocasión para llevar a cabo lo que tú estás esperando.